Mantener el contacto con los comuneros de Arantepaco es fundamental para garantizar el orden en aquella región, así lo afirmó Carlos Gómez Arrieta, subsecretario de Seguridad Pública de la entidad, quien dijo hay comunicación abierta con todas las comunidades de la meseta Purépecha y únicamente se mantienen alrededor de 50 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la región, con el propósito de evitar nuevos bloqueos en las vías de comunicación. El esquema y lo que quiere Seguridad Pública es proporcionarle seguridad a ellos, tener una comunicación, o sea no que se nos cierren, que aquí no puede entrar nadie más que nosotros. Gómez Arrieta exernó que el operativo del pasado 5 de abril tenía como objetivo recuperar 25 vehículos retenidos presuntamente por los comuneros, con sustento en las denuncias de los dueños de los automotores, se implementaron las acciones de los elementos antimotines, que derivaron en la muerte de cuatro pobladores de Arantepacoa y siete policías heridos. La Secretaría de Seguridad Pública iba a recuperar 25 vehículos, iba a evitar que ya quemaran vehículos, que días antes nos habían quemado cuatro, tres, dos, o sea ya la gente teníamos mucha presión de la sociedad, oigan nuestros vehículos, yo tengo mis camiones de trabajo ahí, yo tengo mis vehículos de carga ahí. El subsecretario esternó que la Secretaría de Gobierno sigue en diálogo con los representantes de la comunidad de Arantepacoa, a fin de que se libren los vehículos todavía retenidos por los pobladores de aquella tenencia de Nahuatsen. Con imágenes de Eduardo Alonso, Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.